Ese señor llega y se abraza. Es la que el lado de mí, güey. Sí, ¿dónde está? ¡Let's go! Como un buen sarape de saltillo. Amanecí bien fucking excitado. Ayer fui a correr en la nochecita. Bien chingón, bien rico. El video de la boda le fue increíble. Mi video, mi vlog es el más cabrón que he tenido. Estoy bien pinche feliz, güey. O sea, neta fue un éxito en todos los sentidos de la palabra. Un chingo de gente reaccionó a él. Un chingo de gente le gustó. El gran Alexis hizo el puto performance merecedor de un puto Oscar, güey. No mames, o sea, qué bien va este pedo. Qué bien va este pinche pedo. Y ahora me levanté y dije que, güey, tengo muchas ganas de hacer algo. No sé qué chingados quiero hacer. Y decidí, como después de pinches 15 años que no voy al centro de saltillo. Y a la Alameda, tengo una puta vida de no ir. Voy a ir. Nos vamos a conocer. Ese es el centro de saltillo. La Alameda. Y a ver qué chingados más a la madre. La luna acariciando a una mujer. Recordando esta presentación de Ross Stewart, vamos a escuchar. Dato muy curioso. La vez que yo conocía Misa Sinfonía, coincidimos en que ambos habíamos vivido en Coahuila un tiempo. En Saltillo. Él con unos nueve años. No sé cuánto tiempo me había dicho. Pero justo la escuela que acabamos de pasar, ahorita le las muestro así. Ahí es donde él estudió. Y justo yo creo que iba a terminar estudiando ahí. Si es que me quedaba de vivir aquí en Santillo. Por cierto, Misa es una persona muy agradable con el cual platicar. Muy buena gente. Un poco tímido al principio. Pero, o sea, se me hizo muy agradable hablar con él. No sé si les importaba ese dato. Pero, aquí lo cuento como quiera. Acabamos de llegar. Me estacioné enfrente del Museo del Zarape. Para los que no sepan, el Zarape es como que una... ¡Mierda, güey! ¿Cómo se esquiva un puto Zarape? Ok, ya, ya agarré el pedo. Es como una cobija. Una prenda. Prenda slash cobija. De colores muy hermosos. Que, pues, la gente reconoce que es de Saltillo, ¿sabes? O sea, como que mínimo cuando alguien dice Zarape, usualmente se piensa en Saltillo. Incluso Luis Miguel, en su canción México en la piel, menciona Saltillo y lo menciona por su Zarape. Güey, no sé por qué estoy sonriendo, güey. Bueno, ahorita me encuentro en el Zócalo. Creo yo. O sea, porque, pues, está aquí una catedral, palacio de gobierno. Y aquí al ladito está el Casino de Saltillo. Que he tenido la oportunidad de entrar varias veces y está muy bonito. Ahorita creo que es un restaurante, un barecillo. Puedes entrar, puedes celebrar tus 15 años y la chingada. De hecho, fui a llegar a ir a un par de 15 años aquí. Creo que a una o dos fiestas igual. Está muy bonito. Y bueno, pues, también está la fuente. Salen como tres chavas, las tres llorando. Calentador. Ahora sí, oficialmente no sé a dónde chingados ir. Pero, permíteme decir, qué bonita catedral, qué bonito centro, qué bonito Zócalo al Chile. Vamos a ver si nos podemos ir a echar una cerveza al casino. Les quiero enseñar. Bueno, me pregunté que si llegara a servicio o algo así. Y me dijeron que estaba cerrado. Que lo único que estaba abierto era para los socios ahorita. Pues claramente no soy socio. Pero, insisto, la verdad es un lugar muy hermoso. Muy bonito por dentro. Muy colonial, güey. No sé. Probablemente estoy diciendo puras pendejadas. Entré ahorita. No grabé. O sea, porque justo cuando iba a grabarme llegó de que un chavo de que oye, güey. Pero, yeah. Acabo de checar y creo que hay una cervecería aquí bajando que se llama Cervecería Hidalgo. Voy a ir a darle un llegue. Se me antoja una cerveza bien cabrón. Pero sí hay un restaurante que quiero ir. Se llama El Cerdo de Babel. Que me lo han recomendado mucho. Yeah. Güey, no sé por qué este tipo de piso me lleva mucho de cuando estaba chiquito, güey. O sea, güey, estaba caminando. Pisé y fue como... Uy, qué pedido. Güey, resulta que la cervecería estaba cerrada. No es mame. Tengo un chingo de hambre. Ya hay una pizzería que se llama Pepe Pizza. Que ofrece una rebanada en 14 pesos y me está haciendo ojitos cabrón, güey. Cerrados. Güey, no es mame. Todos los lugares que he ido están o cerrados o no me dejan entrar. Güey, no estaba cerrado. Llegué, pero no tenían las pizzas hechas. Entonces, ¿qué hago? Si quieres, espérate 20 minutos. Y yo no mames. Bye, güey. Pero, aladito. O sea, resulta que estaba aquí un mercado. Se llama Mercado Juárez. Entonces, le voy a echar un ojo a ver qué tal. No, siempre que viajo, siempre les traigo cositas de que a Publo, a Latte y así, ¿sabes? Aunque ellos nunca me traen a mi hijo de su puta madre. Pero, entonces, estoy buscando algo así típico de saltillo bonito. Porque aparte los dos ya tienen casita, güey, ¿sabes? Algo que puedan usar, adornar. Que me recuerden y recuerden este precioso lugar llamado Saltillo. Resulta que hay un segundo piso. Vamos a ver. Güey, resulta que la parte de arriba, pues será un par de restaurantes así. Oigan, pero si nunca han ido a estos tacos aquí en Saltillo. El pastor. No, güey, se están perdiendo algo pasado de verdad. Pues acabo de subir una historia. Ahorita Insta y yo estando por aquí. Y una prima mía me acaba de mandar esta Mariana, la que apareció hace dos vlogs pasados. Que fuimos con Benji, su novio, a grabar su video musical. Me dice, que güey, aquí ando, es que aquí trabajo, en la madre. Y yo, que güey, vamos a comer. Me dijo, ah, es que salgo a las tres. Y yo, perfecto, porque el cerdo de Babel abre a las tres. Quiero ir, quiero ir. Me dice, va a jalo y va a venir Benji. Y yo, a huevo, cabrón. Estoy bien feliz. Pero mientras voy a hacer tiempo en la Alameda. Que se tienen que quedar para ver este pedo, por favor. Pasé por donde trabajaba mi prima y me metí así bien boludo a la chingada. Pinche, se me quedaban viendo todos los trabajadores bien odiosos. Así que, pero ni pedo, güey. Tengo una otra oportunidad con Pepe Picha. A su rebanada de 14 pesos para antes de comer. Mientras estoy aquí en Alameda. Vamos a hacerlo, güey. Si neta, no hay, güey. Me voy a romper una pierna. No, voy a pinche matar a alguien. O sea, ya la tengo. Sí está buena. No te voy a mentir. Que eso está muy interesante. Pero, güey, había un pinche viejo decrépito estúpido en frente de mí, cabrón. Que se tardó. 15 minutos, güey. Y me pedí una puta pizza, güey. Mitad hawaiana, mitad pepperoni. 15 minutos, güey. Hijo de su... No, no tienes idea, güey. Todo por una pinche... O sea, yo tengo tanta pinche hambre, güey. Que esperé, güey. Luego, había una pinche mesa de niños gritando al lado. Y la chingada. Que no tengo pedo. Se están divirtiendo. Pero no me metan en su desmadre. Chingada madre. Pero, en fin. Ya voy a llegar a Alameda. Voy a ser 200% honesto. Yo jamás había venido a Alameda. O sea, güey. Yo vivo en Ramos. Queda casi el culo de... Bueno, no queda tan lejos. Pero, güey. O sea, no mames. No, ni de pedo. Ya venía a Alameda. Yo jamás de chiquito. X, ¿no? Pero, güey. Yo lo que conocía de Alameda. Era lo que me contaban mis abuelos. O sea, quizá donde veníamos de chiquitos. De que, pues, güey. A intentar de conquistar mujeres, ¿sabes? Venías con tu novia. Y aquí venías. Venías de que a ligar. Venías aquí a Alameda, güey. La gente se ponía a dar vueltas. O sea, al grupo de hombres. Y al grupo de mujeres. Y, pues, lo chocaba, ¿sabes? De que, ay, hola. ¿Cómo estás? Así es como ligaban, güey, antes. Entonces yo siempre quería venir a conocer. Y se me hizo. Entonces, básicamente, vine a encontrar el amor de mi vida a la Alameda. Pero ahora que llevo paseando ya un ratito. Está a cagar de estudiantes. Grupos de estudiantes. Separaditos y todo. Pero, güey, echando el coto con madres. Vienen con sus coquitas. Su desayunito. O comida, en este caso. Y están aquí echando el coto bien rico, güey. Se me hizo bien a gusto. No mames. A ver, me está diciendo, Mariana, que hay unos árboles tallados por aquí. O sea, ¿podemos llegar a tallar? No. Sí, quiero tallar mi nombre. Así mi insta, güey. O sea, los hicieron unos artistas. Ah, ¿neta? Sí. Güey, yo nunca he venido a la Alameda. Jamás había venido, güey. No. Bien pendejo. Pero es que me contaban mis abuelos que aquí venían de Caligari. Sí, también me cuentan eso. Estas amigas de trabajo. Te agasajaban por aquí. O sea, ¿qué? Te agasajaban y así. ¿Los amigas de trabajo cuántos les tienen? Ay, señora, somos nuestros papás. Ajá, te digo de que, güey. Por eso se me hace bien a gusto. Es un chingo de gente ahí sentada y la madre, güey. Míralo ahí ahí. Mira, a ver. Este es de una mazorca. Porque ahí se ve poquito y de güey es... Ajá. No tiene ninguna explicación ni nada. Hay historia, pero no me la sé. Güey, está increíble. Entonces tus amigas del trabajo se vinieron a agasajar aquí, güey. Sí, así dicen. A comer. A pinche procrear, güey. No, está bien. Está bien grande, ¿no crees? También. Pero es normal, mira. No, es lo que le estaba contando aquí al vlog. Un chingo de parejitas así comiéndose en el pasto bien rico. Sí, me dañábamos aquí como unos chingos de chavillos así. ¿A ver? Oye, ¿pero qué escuelas hay aquí? Güey, porque está a cagar. A cagar de estudiantes. Güey, fui por una pepepicha. No sé cuál es un niño. Una mamá. Pero, güey, estaba a cagar, a cagar, a cagar de estudiantes haciéndola de pedro. Se unió a la Miguel López, güey. Yo tocaba ahí conciertos de guitarra cuando era chico. Let's go. Está muy, güey. Qué bueno que viniste. Qué bueno que te topé. Qué bueno que respondiste mi... Qué bueno que en lugar de estar trabajando, estabas en el celular viendo las historias. Mucho tiempo libre. Está vacío ahí, está con madre. Está así todo el día. ¿Meta? Sí. ¿Por qué yo no tengo un trabajo así? ¿Por qué yo no tengo un trabajo, güey? Sí, hermoso trabajo para mí. Aparte, qué bonita la Ita de la Alameda, güey. ¿Tienes que regresar a una hora o no? No, ya. Ya, no mames, jalo. GPI. Aquí hay linchitas que las puede rentar. Ahí ahorita aparece en el video. Pero, güey, o sea, yo no tengo con quién compartir ese experimento. ¿Nos subimos? ¿Me tiene que subir? Sí, yo me tuve con las del trabajo. Con las del trabajo, güey. Eso está ahí. Imagínate. Para pasar la hora de comida. Imagínate ahí solito, ahí yo, con una cámara, güey, así apuntándome, todos aquí, güey, qué mal, güey. O sea, me mama mi soledad, pero no tanto, güey, al chile. No la presumo, güey. Ah, neta, qué bonita está. No te va a mentir. Ahí son salas para hacer música. ¿Neta? O sea, ¿tú llegas? No sé cómo sea, la verdad. ¿Salas para hacer música? Mira, es que para hacer música. O sea, las pides, las apartas. Güey, ¿cómo no hay ese pedo en Puebla, güey? Pero al chile nunca los seguiste usando, sí. Siempre están así. Ay, se ven bien. Centro de Estudios Musicales, Jonás Lleberino Cárdenas. Nice. Pues, güey, fue un gran tour de la Alameda, lo caminé casi todo, güey. Vi de todo. Güey, te presumo que mi último video de YouTube, o sea, mi penúltimo, el de la boda, superó las 100 mil visitas, güey. Ah, sí. Estoy bien feliz. ¿Tú cómo te vas en tu carrera de DJ? ¿Bien? ¿Sí, bien? ¿Dónde vas? ¿El próximo lugar donde vas a tocar? En Ojo de Venado. ¿Juego de Venado? Ojo de Venado. ¿Dónde queda? ¿Aquí en Puebla? Digo, aquí en Puebla, aquí en Saltillo, güey. Qué pendejo. Ojo de Venado. Suena catchy. Me gusta, me asusta. Hay una terraza en el techo. Bueno, acá el 20 del... Es el sábado próximo. Oye, todo está pinche cerrado. Tenía un chingo de antojo de una cerveza, sí. Pues bien, es bien temprano. Tú vas a ver a la cinta. Todos los bares. Aquí en el centro está lleno de bares. Pero es bien tarde todo. Yo pensé... Y antres también. ¿Por qué pinche nunca me traen aquí, güey? Una vez vine, ¿sabes? Porque son tan chidos, son algunos lugares. Mowly me trajo una vez... ¿A dónde? Me trajo a un bar de poesía. Yo puro pedo había escrito como cinco poesías ese verano. Me vine y me las declamé todas, güey. ¿Es un café? No, es un bar, güey. La gente está chupi, chupi, la chingada. No sé. Y estaba una amiga de él, muy bonita. No me acuerdo cómo se llama. Que, por cierto, me he topado como a 20 chavas así, güey. Hermosas así, güey. Y que, güey, saco un anillo y te lo tiro ahorita, güey. Pero luego recuerdo que amo mi soledad. O sea, me entiende. Güey, ¿cómo nunca había venido a la Alameda, güey? Está muy gato de mi parte, güey. Al chile. Hay una cervecería, te lo juro, Mariana. He probado un chingo de cervezas sanales. O sea, hay gente que gasta en vino. Hay gente que gasta en putas. Hay gente que gasta en lo que tú quieras. Pero yo al chile disfruto comprarme una cerveza sanal y probar. Y las de Saltillo, las de la huérfana. Me hacen increíblemente deliciosas, güey. Siempre que vengo de que la llevo amigos. Tanto las que son... Es que las que son muy chocolatosas o cafetosas te empedan. No, aquí... No, y el siguiente día estás arrepintiéndote bien duro. ¿Ese es un cine o qué? Sí. Cállate. Vintage. Cállate. Vamos, aquí le tomes. ¡Cállate! Vintes mis huevos, güey. A mí no me gusta. Venga siempre quiere venir aquí. Güey. Pero a mí no me gusta. Se ve increíble. Se llama Río Cinema 70. ¿Qué cine se parece? De Calcinemarco. Esos que estaban aquí antes. En Plaza Real. En Plaza Real. Güey. Pinche Cinemex y Cinéforos. Llevan a quebrar todo o comprarlo. Vamos a ver. Guau. Ay, el olor a palomitas, güey. Mira, aparte está. Snack. Nice. Ay, güey. Hay un bar que se llama Traselvania que está decorado de Halloween siempre. Ajá. Ok. He pasado por ahí y lo he visto y lo he visto y lo he visto y así, pero no he caído. Perdón si me distraje, es que vi una mujer hermosa, güey. Bueno, pero yo creo que ahorita a donde vamos está perfecto. A la huérfana nos echamos una cervecita y luego de ahí ya nos pasamos al... Sí, acaba de pasar por ahí, se vea bien bonito, una callecita así, bien bonita. Estoy ahorita en camino a un templo mazónico. Según esto, güey. Casa mazónica, no sé. Casa mazónica. Casa mazónica. Ojalá tengan cerveza adentro. Salimos muertos. La neta, ¿no? Pero he venido a ver. Güey, en el centro de Puebla hay lugares que la gente practicaba actos satánicos aquí, ¿no? Es este, ¿no? Oh, güey, vea, aparte hay el signito. Logias, dice logias. Amazónicas. ¿Qué? 17, libertad. Oye, no es por nada, güey. Pero si me dicen de que, oye, güey, quieres formar parte de este grupo y me dicen que es aquí y estoy afuera, ni de pedo dentro, güey. O sea, ni conión que me den un millón de pesos, güey. De que, güey, los vídeos rotos, ese pedo de que rasgado, la puerta puteada, ese pedo de que inexistente. I don't know, man. De que estamos en el restaurante y dijimos de que, güey, nos puede traer de que las cervezas sonales para verlas. Y nos trae de que cuatro y esta es una y se ve bien bonita. Y yo de que, oh, qué mames, tuvimos esta. Y yo me dice, oye, pero tenemos una que está hecha aquí en Saltillo y la madre. Y nos trae una, güey, con un sticker, güey. En aluminio, la lata que sucia, güey. Y la madre, yo de que, güey. Pero la vamos a probar y ya la pedimos, güey. Qué peligro. No me hacéis servir cheddar. ¿No? No, mira, yo sí sé cómo, mira. Según yo. ¿Puedo servir un mezcal? Ah, yo un mezcal, no. Mira, yo siempre lo que hago es pongo tipo este hoyito que tiene aquí, así. Así, así, yo no quiero tanto. Pues es mitad y mitad te la pegaste. Salud. Por favor. Está bien fuerte. Está bien rica, güey. Está bien fuerte. Sabe cómo debería saber un buen whisky, güey. No, la limpiada se la pasó por los huevos. Y aún así nos la vamos a tomar. Es lo que más me disgusta de mí, güey. Vamos a probar así. Después de haberlas probado las dos, ambas están muy buenas. Me gustó la experiencia de la Atomic Gear porque está, güey, que bien clandestina. Pero la otra, te lo juro, sí la compraría más seguido, la verdad. Muy sabrosa. La vida se me empezó a subir, güey. Te lo juro. Sí, güey, güey. Güey, ando bien pedo. Después de las charlas estesanales, clandestinas, asesinas, llanas de truco que nos dieron. Y ahí va el Penji, güey. Huele bien, huele bien. ¿Te gustaron? Huele tóxico, huele que te pongo... ¿Qué más va a ganar? Esa señora llega y se abre. Huele aquí al lado de mí, güey. ¿Dónde está? Let's go. Es que nos sigue hablando la mujer, güey. ¿Cómo, cómo, cómo? Híjole, no escucho nada, güey. Es una moto de una... Que si no tienen truco, güey. Ajá, otra vez, otra vez. Una vez estábamos aquí, en la esquina de aquí. Y estábamos aquí. No, pues, ¿qué hacemos? Estamos bien aburridos. ¿Dónde vamos? Y luego de que... Este Juanpi empezamos... Pues mamando. No, pues vamos al putere, que la... Y luego escuchó... No me lo puedo decir a ella, güey. Pero escuchó como que una... Una loquita del centro. Y dice, ¿a dónde? Y yo mera. Y es que se empujó. Y luego, sobre, se empujamos a Juanpi. Dale un beso, Juanpi. Y agarró a Juanpi. Y lo traía así, güey. No, no. Se lo quisiera besar. Pero no, no era ella. No era ella, güey. Si tenemos una loquita del centro. Ahorita sí no va de pedo, güey. Niños allá. ¡Qué bonito! ¿Qué vas a querer? Acá vamos a llegar a la cervecería huérfana. Vamos aquí chilling. Yo pedí agua. Güey. Pero yo pedí samples, güey. Sí, también pedí samples. Se me hace que me van a poner bien astropericopedo, güey. Pero qué bonita vista, cabrón. Hasta que te estamos acá, despidiendo. Cuidándonos. ¡Ah! No me puedo irme un rato. Güey, vamos a irme un rato. ¿Cuántos meses o qué? Si vas a hacer el tiro, no sé. Ah, no, en Querétaro. Vayan, vas a tocar junto con... Asesino, ¿no? Asesino. Asesino. Charles Sanz, Tieno el Pingüino. La banda Bastón. Este... El Doro Rock y yo les vamos a abrir a esos güeyes. Un show en un festival en Querétaro. Estamos viendo... Y yo voy a ir. De L.A. Voy a ir. ¡Ay, güey! ¡Qué peligro! Si querías invitar a tu chica... Pues vale. A mi chica... Yo no tengo chica. Pero no le dices a nadie, güey. Güey, estaba caminando con Mariana. Ajá. Y de repente veía a unas mujeres, cabrón. De revista, güey. Oye, güey. ¿Ahorita quién se tiene? ¡Sí, güey! Es imposible eso. ¡No mames! Te lo juro, te lo juro. Está... ¡Ay! Qué mal pedo que disfruto tanto mi soltería. Bueno, si tienes novia, nada más que no la quieres. Ajá, no la puedo presumir. No puedo decir que tengo novia. No, pues voy a poner bien pedo. ¡A su madre! ¿Está bueno? ¡Está muy bueno!